Yale no pare, no te canses yale no pare, no te canses yale al baile y no pare, no te canses yale al baile yale no pare, no te canses yale no pare Y aquí canto, la nena bailo, what it? Y todo el mundo levanto la mano, what it? Y todo el mundo levanto la mano, so, tu cuerpo hermoso para bailarle reggae